Estoy de vuelta, estoy de vuelta, estoy de vuelta Dale, dale Pelo, pelo, pelo Pelo, pelo, pelo ¡Tranquilo! Venga, venga. Venga, venga. Venga. Dame vuelta, dame vuelta. Cuidado. Guadalu. Oh! Pa' fuera, pa' fuera. Corro, do' la vuelta, amigo. Listo, listo, vete, ve. Venga, venga. Dale, dale, dale. Eh! No falta, macho, eh! Empezamos, empezamos, empezamos Bien, Tulio, bien, Tulio, dale, dale Volvemos, volvemos todos, volvemos todos Somos dos, ahí, somos dos ¡Gol! ¡Yé, Luka! ¡Aria, Aria, Aria, Aria! ¡Buena! ¡Aria, Aria, Aria! ¡Ale, dale, nos quedamos un trote! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esperado, esperado! ¡Sí, con la medio! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Ahí tenés! ¡Vale, dale! ¡Dale, Lucas! ¡Jueves, le tiramos en el hombro, jueves! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Vame, Juan! ¡Tranquilo! ¡Dale! 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 ¡Abrida, abrida! ¡Aca! 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 ¡Que viva! Ahora, parate por afuera 7 en 30 voy a dar 9 ¡Gua! ¡Gua! 5, 6, 5 y medio 6, 5 y medio 6, 6 6, 6, 7, 7, 8 7, 8, 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 18 19 18 18 18 18 19 19 19 20 21 22 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 22 22 22 23 23 24 25 25 25 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muchachos, dale! ¡Vamos a cerrar movidas de nuevo! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Iván! ¡Ey, Iván! ¡Pago, yo! ¡Por fin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 vamos a asegurarla Santi vamos a asegurarla quedate ahí! le tenemos que buscar más que la juegue ¡Listo! ¡Bien! Ahí, ahí, bien, Nico, bien, Nico, perfecto. ¡Bien, Eli! ¡Dale, Ernie! ¡Dale, Ernie! ¡Bien, Nicolás! ¡Dale, dale, dale! Ahí está, ahí está. Esperá ahí, esperá ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Nico! ¡Ojo, topo atrás! ¡Ojo, topo atrás! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, bien! Bien, bien. Bien, Lucas, bien. Listo, Lucas. Vamos a pararnos bien, dale. ¡Eh, eh! ¡Solo llega! ¡Eh! Nico, mirálo a Juan que arme la barrera. ¡Bien, amigo! ¡Dale, síganlo! ¡Cámbiense, boludo! ¡Río, río! ¡Río! 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 ¡Arco, Diego! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aproximo acá, mi equipo! ¡Vamos, chastura! ¡Vamos, chastura! ¡Vamos, chastura! ¡Vamos, chastra! ¡Vamos, chastra! ¡Vamos, chastra! ¡Tranquilo, Eli! ¡Anda, si anda vos! ¡Proba! ¡Dale! ¡La pala, tío! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Ya, anda! ¡Dale! ¡Dale, Liza! ¡Bien, Leon! ¡Muy bien, Leon! ¡Muy bien, Leon! ¡Dale, Liza! ¡Dale, Liza! ¡Ahí está! ¡Listo! Aguantemos ahí, dale Aguantemos lo que tenemos que aguantar Bien Tranquilo, ahí está, muy bien Ahí está, vos topo Volve topo, dale, volve topo ¡Vale, boludo! ¡No, nada! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Muy bien, Lucas! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Teodos! ¡Cambió toda! ¡Cambió toda! ¡Muy bien! ¡Acercate, Ernie! ¡Ey, Tomó! ¡Dale! ¡Acercate a Juan, Hernán! ¡Vaya el culo, eh! ¡Vaya el culo! ¡Vaya el culo! ¡Vean, Topo! ¡Vean, Topo! ¡Vean, atrás! ¡Ven, fuerte, Pacho! ¡Ven, uno! ¡Ven, uno! ¡Vivo, no alargués tanto, amigos, cuando estamos defendiendo! ¡Cuando estamos todo atrás! ¡Vivo, Iván! ¡Vivo! ¡No! ¡La boca, la boca, la boca! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Pipo! ¡Pipo no hizo nada! ¡Saltan los puestos, está bien, nadie! ¡Vivo! ¡Viva, Polina! ¡Viva, Polina, Polina! ¡Viva, Polina, Polina! ¡Viva, Polina, Polina, Polina! ¡Viva, Polina, Polina! ¡Viva, Polina, Polina, Polina! ¡Viva, Polina, Polina, Polina! ¡Viva, Polina, Polina, Polina! ¡Viva, Polina, 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 Polina! ¡Viva, Polina, 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 Polina! Acercate a jugar, Ernie, vos también. ¡Aú! ¡Aú! ¡Jágalé! 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 ¡Está acá! ¡Estoy, estoy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Cambio, Pito! ¡Pito! ¡Pero es un favor! ¡Pero es un favor! ¡Pipo! 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 ¡Eh! ¡Catá, eh! ¡Elean! 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 ¡Catá, eh! ¡Elean! ¡Elean! ¡Eh, p works! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no hay afuera! ¡Que no hay afuera! La parte le da hechaft. Vale. Eh, eh. Hasta aquí no salgan, eh. Afuera, la pregunta. No, no. Eh, jueg, jueg, jueg. Eh, señores, si no sale el 3m, no. Pérez un punto, dale, escuchame. Dale, eh. Pase páscara. Eh, eh, eh. Presidente. Eh, muchachos, eh. Somos gente grande. ¿Qué pasó? Podemos jugar un roste, pero cobre el palo y jueguen. ¡Lean! ¡Lean! ¡Ey, Elias! Boludo, no nos pueden amonestar los defensores nuestros. Ellos se la pudren y la amonestan a la delantera a nosotros los defensores. Los boludos sonidos, los boludos bárbaros. Uy, te pudo la cámara. Mirá el pulso que tengo. Con todo el zoom. Dale para arriba. No, todo, no. Sí, mira. Bastante. ¡Fue! ¡Fue! ¡Luca! 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 ¡Vivo Adolfi! ¡Salí de ahí! ¡Vamos, juega! ¡Vamos, juega! ¡Vamos, juega! ¡Vamos, juega! ¡Dale! Gracias. 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 Me gusta, me gusta, voy a tener que entrar. Muy bien fue, muy bien fue. ¡Nuncaso! ¡Gracias! 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 ¡Todo afuera! ¡Vamos! 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 ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juan! ¡Juan rápido! ¡Juan rápido! ¡Y volé con la marca! ¡Dale! ¡A ti! ¡Gracias! ¡Pero si no pasa, espérenlo! ¡No se dejen pasar, boludo! ¡Me está cargando! ¡Dale Leal! ¡Dale Leal! ¡Dale Leal! ¡No fue! ¡No fue Marisa! ¡No para tarjeta, juegue! ¡Puede! ¡Dale Leal! ¡Dale Leal! ¡Dale Leal! ¡Dale Leal! ¡Dale Leal! ¡Vamos Marís! ¡Vejo! ¡Vale Ticho! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se puede? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡¿Los 1 12 fue en la misma! ¡Averá acá! ¡Sale souvenirs! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue el cambio! ¡Fue el cambio! ¡Fue! ¡Fue el mismo! ¡Fue! ¡Fue el mismo! ¡Dale la camiseta, Juan! Dale la camiseta, Juan está ahí. ¡Rápido! ¡Ahí, ahí! 3-3 ¡P Bruce Lee! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien fuerte! Una... ¡Déjala! ¡Dale León, dale! ¡Madre! ¡Vamos! 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 ¡V 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 La ¡Gracias! ¡Dale, Livo! ¡Dale! ¡Dale, Livo! ¡Dale! Sí, pase tranquilo. ¡Ganel, Pipó! ¡Ganel, uno solo! ¡Dale, Livo! ¡Ganel! ¡Yano, uno solo! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Ganel! ¡Dale, dale! ¡Ganel! ¡Ganel! ¡Santi! ¡Dale! ¡Ganel! Más ofensión no puede estar el equipo, mire. 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 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, pará, no pones el cambiador, boludo. ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Fue el cambio! ¡Fue el cambio! ¡Fue el cambio! Juan, pasajo de tres. ¡Topo! ¡Anda de nueve! ¡Livo! ¡Eh, Topo! Ya salió uno. ¡Santi! ¡Santá! ¡Santá! ¡Vamos, Juego! ¡Anda, Manu, andá! ¡Escundo! ¡Fuera! ¡Bookito, listo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Pato! ¡Bien, bien, bien! ¡Nada, nada! ¡A los chiquillos! ¡A los chiquillos! ¡A los chiquillos! ¡A las manos, manos! ¡Fuera, pato! ¡Fuera, pato! ¡Muchas manos! ¡Lievo a la segunda! ¡Fuera, Pato! ¡Lievo, Pato! Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. 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 Marcos, Marcos.